... Feliz, feliz de volver a presentar este auto, esta vez con dos estrellas, así que nada, contento, contento de toda la gente que se acercó, de todas las publicidades que me dieron una mano, de todos los chicos que laburaron, de mi viejo, de Lucho Bocacci que laburaron un montón en el motor, y bueno, no me voy a cansar de agradecer a todos. Bueno, hermosa la unidad, se ha trabajado mucho, vos has trabajado mucho, porque tenés mucho laburo, no solamente con este auto, también con otras unidades en el taller. Sí, 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 hemos laburado un montón, este auto lo dejamos quizá para último momento, pero cuando lo agarramos sabíamos todo lo que teníamos que hacer, cada uno tenía claro lo que tenía que hacer, y bueno, se ve reflejado, porque hay muchos detalles que no se libraron al azar, que quedaron todos impecables, y creo que eso es lo que hoy en día nos tiene ahí, con las dos estrellas ahí bajo el brazo y con muchas ganas de sumar una más. Ir por el tri, ¿no? Sí, es la idea, es la idea, estamos todos mentalizados con eso, nadie quiere regalar nada, ni ninguno se bajoneó, estamos todos creo con más ganas que nunca, más ganas que con el primer campeonato, más ganas que con el segundo, porque creo que estamos a un pasito de lograr algo histórico, entonces, y creo que tenemos con qué, y todos tenemos ganas de trabajar, tirando todo para el mismo lado creo que va a ser posible. Te lo dije en las fechas del invernal, más allá de que vos ibas y probabas el auto, probabas cómo estaba la pista, pero vos ibas a ganar siempre. Yo voy a ganar siempre, yo cuando me subo quiero ganar, no vamos a especular mucho, no somos de probar muchos elementos tampoco, por eso mismo, porque si le erramos no andamos bien y andar bien no me gusta, entonces una vez que encontramos la receta tratamos de mantenerla, ir tocando pequeñas cosas como para siempre ir mejorando, creo que esta categoría de eso se trata, siempre ir mejorando, porque todos mejoran, todos trabajan, entonces para mantener ese pasito que estamos arriba creo que tenemos que seguir trabajando. La parte de abajo ya sabemos quién trabaja, obviamente, ¿no? Pero contanos todo lo que es el diseño, porque los colores son algo similar de lo que has venido mostrando, pero con colores nuevos hasta nos sorprendiste, te dije, bueno, tiene más colores que la bandera de la cooperativa, parecía, pero bueno, finalmente ha quedado bonito, ¿no? Te lo canté, te lo canté, que tenía muchos colores, pero bueno, siempre nos innova Tizano en el diseño, que es un fenómeno, y después Camilo de Desimplot, Camilo Jumlu es un crack también, vino, lo pegó todo, lo acomodó, después nosotros nos dedicamos a armarlo, y nada, creo que lo estético es gracias a ellos dos, y obviamente a todas las publicidades que no me hicieron para nada difícil el trabajo, todos se amoldaron al auto de la mejor manera, y bueno, ya ustedes los van a filmar, agradecerles a todos la confianza de siempre, y a los nuevos la confianza que me han tenido ahora para tratar de ir a demostrar que otra vez estamos fuertes. La última, si te dejo disfrutar con la gente que te ha venido a acompañar, ¿qué te genera de vuelta ver ese uno pintado ahí? Nada, yo creo que llega un momento que te acostumbras, el problema es que no lo querés soltar nunca. Y que te van a ir a buscar para... Querés verlo siempre, querés verlo siempre, entonces creo que eso es la mayor fuerza que te da como para seguir con las mismas ganas, creo que lo más lindo que hay es cuando vos competís en una categoría tener este número, nosotros lo logramos dos veces, y con más ganas que nunca vamos a querer lograrlo otra vez. Tenemos el arma, tenemos los chicos que tienen más ganas que nunca, no se tocó el equipo, el equipo sigue todo tal cual, y eso es lo que nos da fuerza creo que para tratar de hacer lo mejor posible, e ir a pelear las 18 fechas como venimos siempre. Lucho, felicitaciones y nuevamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente en general que se acercó, a todas las publicidades, que están plasmadas en el auto, que cada uno aporta su granito de arena para que nosotros podamos volver a competir y divertirnos, y bueno, nada, ojalá que a lo largo de las 18 fechas podamos seguir manteniendo el ritmo que venimos manteniendo, y llegar a la última fecha con chance de ser campeón, obviamente que es el objetivo otra vez. Emocionante presentación, ¿no? Bueno, buenas noches, sí, la verdad que no sé si me estoy poniendo viejo, porque cada cosa que hace este pibe la hace de esa manera, y bueno, nosotros estamos atrás, lo ayudamos, pero el cabeza de todo es él, y bueno, le gusta el detalle, le gusta todo, a mí siempre también me gustó, pero bueno, lo ayudamos entre todos, y gracias a eso tenemos, presentamos el auto que estamos presentando, que la verdad es una belleza, quizás nosotros no tengamos nada que ver en lo estético, pero bueno, abajo del capó, y todo el auto, todo lo que es la mecánica, está de la misma manera, así que nada, laburamos un montón, espero de sus frutos, y con la esperanza de siempre, de tratar de pelear siempre a bien arriba, y de mantener eso que es ahí, que es muy difícil el número uno, así que vamos a ver si lo podemos lograr. Ahora Luis, te noto emocionado, y hasta nervioso, como si fuera la primera presentación del auto de Lucho. Y sí, sí, cada año que pasa, nosotros en vez de cansarnos, le metemos más garra, y bueno, esa garra genera una emoción terrible cuando lo ves terminado, como hoy, y bueno, todos, todos le metemos garra, así que eso te genera esa emoción que tengo hoy, y cada año que pasa va a ser peor. ¿Sabés qué van a ir a buscar de ese uno? ¿Cómo defenderlo también? Seguramente, seguramente, eso ya ahora, el que se tiene que dedicar a eso es él, y nosotros ayudarlo y acompañarlo, y lo que él nos pida es tratar de hacerlo de la mejor manera, y ayudarlo como siempre, pero yo creo que tiene la capacidad, y está en un nivel muy alto como para poder pelearlo y retenerlo, eso después se da a fin del campeonato, ¿no? Pero bueno, la emoción es por todo eso. La última, sí, también celebrás, porque hay familia, hay amigos, hay muchos que se han acercado, como siempre, hay gente que los acompaña, ¿qué es lo que le pide Lucho? ¿Qué es lo que le pide? Puedes decir, bueno, Lucho pide Lucho, ¿qué es lo que pide Lucho en la intimidad? Para la gente que por ahí no se está viendo y no sabe qué pide Vallejos justamente a todo el equipo. ¿Qué es lo que pide Lucho? Mirá, nosotros somos un grupo que ya lo conocemos de una manera tremenda, o sea, ya cuando nos mira y pide algo, no es de pedir muchas cosas, pero no necesita pedirla porque nosotros sabemos lo que él quiere, y bueno, sí, en carrera le pide a los mecánicos cuando salen corriendo a mover un tensor o un amortiguador o alguna cosa, que bueno, ahí estamos Lucho y yo de afuera, miramos un poco nada más, nosotros nos dedicamos bastante al motor nada más, y ayudamos en lo que podemos de afuera también. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, gracias a todos por venir, que la verdad se acercó un montón de gente, toda gente muy buena, gente conocida, y a todas las publicidades nuevas que se acercaron, a las que estaban, a todos un saludo muy grande y muchas gracias. Bueno, nombraste a Lucho y Lucho es Boccacchi, que se saludan acá. Bueno, está emocionado Luis, ¿eh? Y vos también. Sí. O estás colorado por algo, ¿no? No, 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 yo me emociono también. Después de muchos años también estar con los motores siempre, digamos, y con la familia Vallejo, tanto con Luis, que siempre estamos con el tema del motor, el impulsor, dedicarnos a nosotros, y de lleno también lo disfruto, ni hablar, y más, como lo decía, que tratamos de lograr darle lo mejor que se puede dentro de las posibilidades para que Lucho después lo luzca dentro de la pista. Bueno, ¿y a vos qué te pide, Lucho? Porque algo me comentó recién Luis. ¿Pero a vos qué te pide? No, no, realmente ya nos conocemos un montón, ya pasaron más de tres años, realmente que hemos formado un equipo muy fuerte, realmente, entre todos, y cada uno tiene su rol, y trabajamos en conjunto para no bajar los brazos y tener el auto más competitivo posible para lo que se afronta el estival, que se hace largo, y siempre cada uno tiene su materia, digamos, como para volcarle con el auto. A ver, contale a la gente lo íntimo, lo que por ahí no se sabe, Lucho, qué es lo que trabajan en la semana, cuándo prueban, justamente. Contanos esos detalles que por ahí son los que llevan a cabo la misma competencia. No, normalmente en un estival, vamos a hablar de un estival, lo que más se trabaja siempre, Luis, tanto toda la familia, con todos los chicos en el taller de ellos que tienen el auto, en todo el desarme y todo el repaso general de todo el chasis, tanto con Lucho, los mortuadores, el motor que se desarma íntegro, se empieza a repasar pieza por pieza, la transmisión, el diferencial, todo realmente, todas las piezas se pasan por manaflú, ellos también después cuando empiezan a armar todo, la distracción eléctrica, todo se repasa, el auto íntegro, para que no se caiga realmente en ningún tornillo y se haga a gran nivel después en un campeonato. Lucho. El sábado, el sábado nos empieza a llamar para que le lleguemos las piezas a pasar por manaflú y todas esas cositas. Bueno, son detalles que después suman. Obvio, sí, sí, sí. Se logra lo mejor para que no se caiga en nada y al final del campeonato siempre se logran los resultados trabajando en conjunto y todo tirando para adelante, es fundamental eso. Lucho, felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. Lucho.